Estamos aquí en el módulo 6, módulo de riego en el sistema de riego número 5 Con la nueva presidenta de este módulo Se perdieron muchos polúmeros de agua y el ciclo quedó un poco recesido ¿Cuál fue la determinación de ustedes? ¿Cuál es el porcentaje que se actualizó para este módulo? Pues se nos dotó una cifra, nos bajó tres veces más Sabemos que vienen tiempos difíciles, eso lo tenemos conscientes los agricultores Que es una situación muy difícil Somos hombres y mujeres de lucha y ya la superamos, ya la superamos por los 90, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje que se determinó por hectárea? Por hectárea, tres millares Tres millares, algo decían por ahí que 3.5 3.5, sí, que vienen siendo tres hectáreas y media Y media, exactamente Bien, para efectos de que tengan información los usuarios Se tienen que acercar con usted para efectos de hacer ese trámite De el que quiera transmitir sus derechos de agua, su servicio de agua Para efectos de que esa transmisión quede legalizada Así es, así es, tienen que venir aquí a su casa, el módulo 6 ¿A partir de cuándo? A partir de ya, de mañana, sí A partir de ya, pueden pasar aquí a su casa ¿Qué necesitan traer los interesados? ¿La escritura o simplemente con el registro que ustedes tienen? Así es Es decir, nada más que señalen que, de qué parte se va a transmitir el derecho de agua A qué predio, ¿verdad? A qué predio A qué predio, efectivamente Sí, aquí tenemos los registros ¿Por parte de Conagua hubo alguna observación, algún comentario en el sentido que les pareció adecuado o inadecuado lo que ustedes determinaron? No, de hecho, al contrario, nos apoyaron en el servicio, algunas preguntas que ya van directamente a Conagua y que ellos nos auxiliaron Exacto ¿La apertura del abasto con el plan de riegos, cuándo se determinaría? ¿Cuándo abrirían la presa? El primero de marzo Si llega a llover este año, Mimi, ¿qué va a pasar? ¿Aumentaría o se dejaría como reserva para el año ciclo que entra? No, pues ya sé, que nos va a llover, nos va a llover Mi mero de entre ellos, nos va a llover Sí, claro que sí, ya, pues no podemos ahorita nosotros decir, no, pues ya tenemos más millares No, no, porque nosotros dependemos de alguien más, ¿verdad? Que es Conagua, entonces, pero bueno, ya se nos vendría la reserva para el año que entra Para el año que entra Sabemos que ahí está ya la reserva para el año que entra Exactamente La confianza ahorita en agricultor está en que cuenta con ese chorrito de agua Correcto Para poder sembrar Gracias por la entrevista No, gracias a ustedes Para Cambio 21 Televisión, reportando Adolfo Carrillo y Rete de Rosales, Chihuahua, América Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes